El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanza, ha anunciado la incorporación de dos nuevos inspectores al puerto de inspección fronteriza del puerto de Algeciras. En declaraciones a los periodistas, Sanza ha señalado que estos dos inspectores se suman a los cuatro cuya incorporación se anunció recientemente, por lo que ya son seis inspectores más cumpliendo con el compromiso de apoyo que se reclamaba al PIB del puerto de Algeciras. Además ha señalado que después del verano se incorporarán otros tres inspectores más. En este caso de los seis que se incorporan a Sanidad Exterior, uno de ellos también irá a Sanidad Animal y estos dos últimos, decirles que son inspectores de 24 horas, lo cual estamos trasladando un serio y decidido compromiso de apoyo a la actividad del puerto y cuando hemos venido a reunirnos con los sectores económicos, los sectores portuarios, cuando nos metemos dentro del PIB a analizar las necesidades, somos sensibles y desde luego el Gobierno, yo quiero agradecer al Gobierno y a la Vicepresidencia del Gobierno, a la Dirección General de Administración Periférica, el apoyo que nos está dando para fortalecer las medidas de control y las medidas de inspección a través de incremento de personas, de inspectores que está teniendo el puerto de Algeciras, lo cual me llena de satisfacción porque era un compromiso personal también que había adquirido y que estamos cumpliendo.